Hola, bienvenidos a Nesme Tutoriales. En esta ocasión quiero mostrarles cómo entrar al BIOS en una Lenovo G50 para poder instalar un sistema operativo utilizando una memoria USB multiable. En la Lenovo, si ustedes tienen alguna experiencia para entrar al BIOS, sabrán que algunas teclas para poder entrar son a la hora de encender presionando la tecla Escape, presionando F2, también alguna presionando F10 o presionando F12 en dependencia de la marca asociada al BIOS, ya sea Dell, Acer, Toshiba, etc. Pero la Lenovo, en la parte izquierda o en la parte cercana al conector de carga, tiene un pequeño botón, el cual se conoce como botón NOVO, que sirve para resetear la máquina cuando presenta algunos problemas y también en este caso sirve para poder entrar al BIOS o al sistema RECOVERY. Lo vamos a utilizar para poder entrar al BIOS, entonces vamos a utilizar una herramienta puntuda, algo que puedan presionar y lo vamos a presionar. Lo presionamos y cuando escuchemos que el fan enciende, es decir, la computadora arranca estando apagada, lo soltamos y nos va a mostrar el siguiente menú que sería para poder entrar al BIOS. Tenemos el sistema RECOVERY, el BOOT MENU, el BIOS SETUP y que inicie normalmente. Vamos a entrar al SETUP porque voy a mostrarles las configuraciones que tenemos que hacer para poder que funcione, que cargue desde el USB para poder instalar un sistema operativo. Entonces tenemos en las pestañas de INFORMACIÓN, CONFIGURACIÓN, SEGURIDAD y BOOT. Nos vamos al BOOT y podemos observar que tenemos habilitado el WIFI, que tenemos el BOOT MODE, el BOOT MODE y el USB BOOT. Entonces en el BOOT MODE presionamos ENTER y vamos a cambiar la opción hacia donde dice LEGACY SUPPORT. Lo seleccionamos, presionamos ENTER y observen que ahora me aparece un nuevo menú donde me dice BOOT PRIORITY, en el cual también aparece WIFI FIRST. Presionamos ENTER y seleccionamos LEGACY FIRST. Presionamos ENTER nuevamente. Ya con esto, nosotros le hemos dicho al BIOS que reconozca el USB y que su inicio sea por medio USB o que podamos iniciar por USB. Entonces ahora nos vamos a la pestaña EXIT y le decimos que guarde los cambios. Le decimos SAVE CHANGE, presionando ENTER con las teclas direccionales y el ENTER y le decimos que guarde los cambios sin salir del BIOS. Le decimos que sí. Ahora apagamos la computadora. No hay problema de apagarla en el BIOS. No estamos dañando el sistema operativo ni nada porque no estamos entrando al sistema operativo. Vamos a instalarlo. Entonces metemos el USB y volvemos a hacer el mismo proceso. Presionamos. Esperamos que cargue el pan y nos vuelva a mostrar el menú al inicio. Ahora pueden observar que nos vamos a ir al BOOT MENÚ y tiene que aparecer, como pueden observar, ya aparece el disco duro, la unidad de CD y ahora aparece en nuestra memoria Kingston para poder instalar el sistema operativo que previamente ya lo habíamos booteado. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó no olvides darle like, compartirlo en tus redes sociales y también suscríbete en esta pelotita de acá. Y si quieres ver otro video te lo dejo aquí abajo. Hasta la próxima.